Este fin de semana culminó el periodo vacacional de verano, donde de acuerdo a estadísticas, más de dos millones de vacacionistas arribaron a la entidad, de los cuales el 11% llegó a Matamoros. A decir de las autoridades, durante este periodo no se registró incidente grave, al menos en la playa Costa Azul, a pesar de la conglomeración de visitantes que se estuvo registrando. Afortunadamente les puedo decir que hay saldo blanco en todo el periodo vacacional. Estuvo muy vigilado un operativo en conjunto con las demás autoridades federales y nos dio muy buen resultado. Señalan que los operativos de seguridad implementados se seguirán realizando para resguardar a los pacientes locales que siguen acudiendo al atractivo. Continuará todo el verano, no por el regreso a clases vamos a dejar de hacer este operativo, pero bueno, ya se resintió que es mucho menos la actividad. Cabe destacar que de igual forma el operativo Escalón, implementado por las autoridades federales, se seguirá efectuando manteniendo los horarios de salida habituales para mayor tranquilidad a los automovilistas que utilizan las carreteras de Tamaulipas. Reportó para Telediario Ramón Garrión.